Tienen que poner esto a la hora ya, porque aquí está esto. A la hora ya. A la hora ya. A la hora ya. A la hora ya. Quédense para acá, quédense para acá. Para acá, para acá, para acá. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Por ahí va, por ahí va. Derecho, izquierdo. Derecho. 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 ¡Suscríbete al canal!